Evangelista, nosotros no sabemos cuando el pastor Olivo está hablando en serio y cuando está hablando de verdad. Pídale a Dios que le dé discernimiento. Y es una alegría poder contar con ustedes. Los hermanos que vinieron a disfrutar esta actividad, disfrútenla al máximo. Nosotros no tenemos todos los días los hermanos con nosotros. Hoy los vamos a exprimir hasta la última gotica. Y aquí no se van a ir sin entregarnos todo lo que nos trajeron. En el nombre de Jesús, Palabra de Cristo. Amén. Entre los pastores hay. Bienvenido hermano Víctor. Que usted bendiga. Te mandamos a llamar porque... Pastor Elía, Pastor Ramírez. Este muchacho que está acá, un poquitico rellenito por los lados, ¿no? Sí. Pero él es jovencito. Él es hijo del pastor que pagó el precio en todas estas tierras venezolanas que usted puede imaginarse alrededor. Oígalo bien. Cuando no había tanto vehículo. Necesito que no me distraigan mucho el pastor, Pastor Aeli. No me la distraiga. Cuando no había mucho vehículo. Solo había burro, caballo, la mayoría. Y el pastor de él, el papá de él era su pastor. Imagínese el precio que esta familia pagó. Cuando también supimos por medio de nuestro hermano José O'Bando que por ahí, por Barina, San Fernando de Apure, como en la Biblia dice, corrige a tu hijo temprano, paraban unos pobres muchachos de Madrid y les caían a Parano. Sí, sí, sí. Y ellos no quieren saber nada del Evangelio porque nos enseñaron cosas de la Biblia que no era así la enseñanza. Pero este muchacho se llama Víctor Lozada. Un salmista de Cristo. Trabaja la información muy bien y unas centenares de cosas. Tiene academia. Una cantidad de cosas para alabar a Cristo y poner en alto el nombre de Cristo. ¿Por qué lo llamamos? Porque su papá pagó un precio. No sabía leer y se sabía la palabra de Dios. La Biblia la conocía. Y no sabía leer. Y así fundó una, otra congregación, otra congregación, otra congregación por donde solo pasa caballo, mula, burro y pared de contar. Y una bicicleta era un avión para ese entonces, ¿cierto? Sí, sí. Hay un sitio donde iban caminando, había un hermano que le pegaba las piernas y a las horas de caminar ya echaba sangre. Y así continuaban a llevar la palabra. Yo saludo al pueblo para que me entregue el micrófono a mí. No se vaya a quedar con él toda la noche y usted no estaba incluido de subir acá, pero por favor saludo al pueblo. Yo le bendé. ¿Y a su nombre? Escúcheme. Yo siempre le digo, escuche este chisme. Si alguno, dice Jesús, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Poco a poco está llegando el tiempo. De aquí a ponerse bien los pantalones. Ya en Venezuela está comenzando la persecución. Y esto no es de asustarse. Esto es de que hay arrodillarse y buscar a Dios en espíritu y en verdad. Dios le bendiga a su nombre. Su papá, ya vayamos, vamos a bajar los ojos. Me da miedo bajar solo. Mira cómo hay gente allí que nos puede regañar. Espérame aquí un momentico, que me da miedo de verdad. Su papá se llamó Ovidio Lozada, que en paz descanse. Un pastor muy correcto. Para ser oveja de ese pastor, había que ser una oveja verdadera. Y fundó muchas congregaciones. En internet aparece la iglesia Maranata, iglesia principal en la ciudad de Puerto La Cruz, en el centro, fundada por este pastor. Y de verdad que nos honra que estés con nosotros hoy, hermano, aún siendo uno de los pastores nuestros de las iglesias. Perteneciente también a la Casa de las Cinco Fuentes. Aún nos honra que estés hoy, porque sabemos que todos estaban ocupados para el día. Pero aquí el que sacó su tiempo es el que se lleva el premio de esta noche, porque tenemos bendición con nosotros. Bendición de lo alto. Y sin esperar mucho, un hombre que no le dieron tamaño. Le dieron bota y no zapato. Le dieron un tremendo corazón. Y un amor que brilla tanto en nuestro pastor Liscano, dirigido por el Espíritu Santo. Pase y tome el micrófono para que continúe alabando al Dios, que es tres veces santo, y haga lo que le toca hacer. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ahora nos vamos a poner de pies para que esas caras de sueño se desaparezcan. Amén.